El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal Yo te beso lentamente, suavemente Are my soul, in my life pool Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De are my soul La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer más locuras Me va con cielo como fuego Are my soul, in my life pool Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De are my soul De are my soul En my life pool, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De are my soul En my life pool, contigo yo Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, espuma blanca, para tu amor De are my soul De are my soul De are my soul En my life pool, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De are my soul En my life pool, contigo yo Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, espuma blanca, para tu amor En my life pool, contigo eu Amor Cata ¿Qué algo changer? Amor 000 A Cré 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 Gracias.